No habréis sido capaces de perderos el último episodio de Davidinho Lozano, ¿no? Imagino que todos los que estáis aquí ahora mismo habéis visto lo que pasó anteriormente. Bien, pues para los que no lo vierais, porque fue en directo, fue aquí hace dos días, os voy a hacer un resumen de lo que pasó el otro día. La Champions se mira pero no se toca, no se puede tocar. ¿Por qué? Porque si no nos da mala suerte. Queremos la cuarta, la cuarta en la carrera de Davidinho Lozano, aquí en París. Aquí en el Parque de los Príncipes, no cabe un alma. ¡Es mía! ¡Gol! ¡En el Parque de los Príncipes! ¡Para conquistar otra vez más París! ¡Corrino desde el 11! ¡Se mira delante de Yannick Itonaruma! ¡Dispara con la zurda! ¡Palo ahí dentro para hacer ahora mismo el 0-1! ¡Es una vergüenza, tío! ¡Mirad el tiempo! ¡Lo he dicho, tío! ¡Lo he dicho! ¡Siempre pasa lo mismo! ¡Es que el FIFA ya me lo conozco mucho, tío! ¡Siempre pasa lo mismo! ¡Siempre pasa lo mismo! ¡Siempre pasa lo mismo! ¡Otra vez tú! ¡Otra vez el rey de las finales! ¡Otra vez Mister Champions! ¡Otra vez para poner el 2-2 en el Parque de los Príncipes! ¡Asistencia de Davidinho Jr. ¡No hay fuera de juego por muy poquito! ¡Y Davidinho pone esto 2-2! ¡Arrecajeño! ¡Vinny! ¡Vinny! ¡Gol! ¡El gol de París, amigos! ¡Otra vez! ¡Otra vez la pareja! ¡Davidinho, Vinicius! ¡Vamos! ¡Lo va a levantar Davidinho! ¡Dásela al genio! ¡Que la levante él! ¡Que la levante él! ¡En París! ¡La 16! ¡Sí, amigos! ¡Davidinho consiguió ganar la Champions League! ¡Y ahora tenemos el Mundial por delante! ¡Que va a ser el último Mundial del genio! Y la verdad es que estoy muy nervioso, tíos. Porque hemos ganado dos Mundiales. Hoy podemos igualar a Pelé. Lo que, bueno, sería algo histórico. Ganar tres Mundiales. Además, con una selección como México, pues... Oye, mola más aún. Tenemos Alemania, Suecia, Australia, República de Irlanda, Brasil, Portugal, Hungría y Grecia. Bueno, nos ha caído un grupo a priori asequible. Espero que no haya ningún bujador, ¿vale? Porque quiero jugar todos los partidos. Es el último Mundial del Mago. Es el último Mundial del genio. Y Davidinho quiere jugar todos los partidos. Lo que vamos a hacer en principio va a ser dividirlo en dos partes. Jugaremos la fase de grupos en el día de hoy. No me lo puedo creer que estamos de suplentes. No me lo puedo creer que estamos de suplentes, tío. Pero otra vez el tema de la confianza. Es que, de verdad, esto... Esto me está tocando ya mucho a las maracas. Y va a llevar las botas de Pelé. Puma, King, Pelé. Son las botas que ha elegido Davidinho para esta Copa del Mundo. A ver si nos da suerte. Igualamos lo que tiene Pelé, que son tres Mundiales. Vamos a poner el primer partido por Rumanía. Y a ver cómo empieza el partido. Porque, bueno, vamos 0-0. Salimos de extremo izquierdo. Bienvenidos a la última Copa del Mundo de Davidinho. Es un día especial para todos. Porque hoy se despide de una competición donde ha reinado durante todo este tiempo el genio del fútbol mundial. Es la vigente campeona del mundo que defiende el trono de nuevo. Cuidado que viene México. Balón para Davidinho. Se quiere ir. Viene el genio. Viene el genio. Con la botas de Pelé. No vas a ser capaz de hacerlo de nuevo, ¿no? Imagino que no serás capaz de hacerlo otra vez, ¿no, genio? No, 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 no. Para de esto. Para de esto. De verdad. No quiero seguir jugando. Os vuelvo a preguntar. Imagino que no vas a ser capaz de hacerlo de nuevo, ¿no? ¡Oh! Era buenísima. ¿Cómo disfruta con México el genio? Ah, que saco yo el córner. Me gusta. Balones para el genio. La va a poner templadita. Mira qué bola. Es un regalo. Uf, pero era un regalito. Era un regalito de Navidad. Minuto 89 la tiene David Iñelozano. ¿No vas a ser capaz? No. Hay que sacarla como sea. Son tres puntos de oro. Cuidado. Gol. Rumanía empata en la última del partido. 1-1. Empezamos el último mundial del genio. De la peor manera posible. ¿Cómo no sacamos ese balón, tío? Con encima era parable, fijaros. Remata. No me jodas. ¿Qué hace el portero? Por favor. Bueno, pues final del partido. 1-1 contra Rumanía. A ver, no era lo que queríamos porque había que ganar. Era un partido importante. Ahora contra Italia. Vamos 1-1. Creo que contra Italia ya jugamos en alguna edición anterior del mundial. Y amigos, yo tengo fe. Tengo fe en esta selección. Hay que ganar sí o sí. Si no, estamos muy, muy fuera de este último mundial de David Iñeloz. No podemos fallar. La gente lo sabe. Y David Iñeloz es consciente de ello. Como siempre, tiene que salir del banquillo. Como en todos los mundiales que ha jugado. Y tiene que darle la vuelta al partido. Que es aún más complicado. Porque no tenemos 90 minutos. No. Tenemos 15. 15 minutos para ganar a Italia. Que es una pedazo de selección. Mírame. Es buena. Cuidado. Cuidado. ¡Otra vez! Tranquilos. No celebréis. Venid. Venid con el genio. Venid con el jugador más importante en los mundiales. Venid con el hombre que quiere igualar a Pelé. Venid con Deleonce. Con el hombre que tiene 4 champions y busca su tercer mundial con la selección mexicana. Se va en carrera. Igual que contra Rumanía la cruza con la zurda. Las botas de Pelé tienen magia. 2 a 1. Ahora mismo la México de Deleonce estaría en los octavos del mundial. También David Iñeloz puede ser buena. A ver lo que inventa. Control de maravilla. Está jugando como Ranadiño. Hoy. ¿Qué le pasa? No, 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 no. Está citado. Madre de Dios. Atreve a todo, tío. A ver, estamos aprovechando. Que también están ellos algo cansados. Pita el final. El árbitro y David Iñeloz le vuelve a dar a México. 3 puntos de oro. Ahora mismo dependemos de nosotros mismos para estar en octavos. Bien, David Iñeloz. Bien, bien. Era lo que había que hacer. Ganar el partido. Es que tenemos 15 minutos. O sea, no tenemos más tiempo. Hay felicidad en el vestuario de la selección mexicana. Segundo MVP para David Iñeloz. En dos partidos. Por algo está demostrando que es Mister Mundial. O sea, juega David Iñeloz. Y da igual quién esté. Italia, Brasil, España. Da lo mismo, tío. O sea, da igual. Ahora, ¿qué pasa? Que tenemos un problema. Que seguimos con la barra en naranja. Y va a ser muy complicado, insisto, que David Iñeloz pueda jugar algún partido titular. Yo estoy poniendo los mejores entrenamientos que hay para darnos más experiencia. Es complicado. Es complicado, pero bueno, lo vamos a seguir intentando. Partido contra Ucrania. Vamos primero de grupo. Y yo creo que a no ser que perdamos, estamos en octavos del Mundial. En este partido, sin embargo, vamos 0-1. Ganamos a Ucrania. David Iñeloz sale de extremo derecho. Y me da 6 minutos. Es que... ¿Qué hago en 6 minutos a mí? Extremo derecho, amigos. Sale David Iñeloz. Último partido. Vamos ganando. Y estamos con pie y medio en la siguiente ronda. Cuidado que la va a poner. Vale, bien. Le da igual. Le da igual. Es el mejor. Le da igual, amigos. Le da igual. Le intenta picar. Irmano se lleva el rebote. Y con la derecha hace el segundo. Ha metido en todos los partidos. Otra vez al genio. Sí que es cierto que no se ha tocado Ucrania ni Rumanía, que son selecciones más menores. Y se nota. O sea, yo estoy jugando. Llevo ya jugando 3 minutos contra Ucrania y se nota. Estamos clasificados en esta fase de grupos y además como primeros. Y estos son los octavos. España eliminada por Austria. Francia se carga Argentina. México, Rusia y Alemania. Portugal. Inglaterra, Gales. Escocia, Polonia, Holanda, Ucrania y Grecia, Australia. Madre mía, España. Vaya pecho friada. Pues nada. Vamos al partido contra Rusia. Seguimos de suplentes. Salimos ganando 1-0. Y Davidinho sale delantero. Bien maravilloso. Es el mejor momento. Encima los rusos están cansados. Vamos al partido y vamos a por esos cuartos de final. Vamos con esta México. No podemos fallar, amigos. Sale de Leónce al campo después de tener otros 14 minutos. Va a tener. Oye, decirle al Tata Martino, por favor, que me dé más minutos. Yo ya no sé qué hacer. Estoy metiendo cada partido un gol. ¡Qué buena! ¡Qué error de Rusia! Cuidado que Davidinho lo pueda aprovechar. Minuto 80. Podrá llevar a México cuartos. ¡Gol! ¡Otra vez él! ¡Otra vez el hombre de los mundiales! ¡Otra vez el hombre que México entera se pregunta por qué no es titular! ¡Otra vez Davidinho! ¡Que se metió! ¡Que lo intentó de Rabona! ¡Que Rusia no puede con su vida! Y que con el control de pecho y con una golea, manda a Rusia para casita en esta Copa del Mundo. ¡Gol del genio! ¡Gol de Davidinho! ¡Que lleva ya cuatro goles en este mundial! ¡Qué bueno! ¡Como le gusta tirar de Márquez al genio que se va a plantar solo! ¡Otra vez! ¡Al palo! Davidinho puede con la defensa de Rusia. ¡Está haciendo lo que quiere! Y hace el tercero. Bueno, el quinto. El quinto en su palmarés. Y el tercero en el partido. No sé ya ni cómo celebrar los tíos. Es que de verdad está jugando tan, 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 tan bien con México. Tenemos una selección tan buena. ¡Final del partido! ¡Estamos en cuartos de final! Davidinho ha metido dos. Y esta México va volando. Además, hemos completado todos los objetivos y estamos a un pasito de ser titulares. O sea, espero por favor en cuartos ya hacerlo. De verdad, me lo merezco, Tata. Final de temporada. Avanzamos a la siguiente. A punto rozando la titularidad y nos cae Alemania, amigos. Bien, pues para el próximo episodio lo vamos a dejar ya por aquí, ¿vale? Porque ha sido un vídeo muy larguito. Tendremos cuartos de final. Esperemos que semifinales. Y esperemos que tocar el cielo con esta selección mexicana y ganar la gran final. ¿Cuándo va a ser Vice Factory? El próximo episodio donde se acabará el Mundial. Donde veremos ya por fin la de... Bueno, la... Cuando veremos ya por fin el desenlace del último Mundial de Davidinho. Pues amigos, como digo siempre, es que depende de vosotros. Cuantos más likes ve al episodio, más comentarios y más gente nueva se suscriba al canal. Antes, os traigo el último Mundial. El desenlace, mejor dicho, del Mundial de Davidinho. Ahora ya, en serio, o sea, imagino que Davidinho no va a ser capaz. O sea, no puede ser. No puede ser, o sea, ¿cómo se le va a ocurrir ganar un tercer Mundial? Nah, imposible. No creo que sea capaz, ¿no? O sí. ¿Vosotros qué pensáis? No creo, ¿no?